Saludos amigos, una vez más con ustedes aquí nueva vez en temas al punto tv donde se orienta donde se informa donde cada semana traemos temas especiales donde siempre hablamos de cosas nuevas donde damos seguimiento a otras pero primero reciban de nosotros las bendiciones y recuerden ser agradecidos cada entrega yo la inicio de esta manera precisamente para sentirme o lo estoy pero para que usted se sienta igual que yo positivo positiva así mismo es señores hoy en temas al punto tenemos un invitado para mí muy especial y vamos a hablar de un tema tan importante porque cuando hablamos de ampliar nuestros conocimientos cuando hablamos de aprender nuevas cosas cuando hablamos de emprender imagínese usted todo el mundo está a la expectativa los dominicanos en el exterior deben de estarlo y sobre todo señores aprovechar las oportunidades de las cuales vamos a hablar aquí antes de entrar con mi invitado vamos a pasar el recuento que siempre traemos todas las semanas lo que usted no vio en américa al día hoy lo verá en temas al punto de lo que se perdió en un recuento resumido claro está porque tenemos que tratar los temas que cada que cada que cada vez traemos aquí cada domingo iniciamos en temas al punto haití cada vez más violento a pesar de colaboraciones y presencia policial extranjera en su territorio alegadamente para ayudar a esa nación a controlar las bandas armadas que matan saquean violan y otros tipos de barbaries a juicio de muchos y ninguna medida ha podido lidiar con el mal haitiano la realidad que es que siguen sumando víctimas muertes y destrucción en el vecino a la república dominicana un nuevo acto de violencia dirigido contra civiles inocentes se produjo y ya van 70 los muertos contados a la hora de realizada esta nota muchos países dicen que es inaceptable y que se requiere una respuesta urgente rigurosa y coordinada del estado pero muchos se han preguntado cuál estado si haití ya no tiene autoridades porque allí controlan las bandas criminales vuelven los festejos por el día de halloween una de las festividades más populares en eeuu que se celebra cada año el 31 de octubre esta fecha marca el inicio de la temporada de otoño y se caracteriza por sus tradiciones únicas y divertidas sin embargo es importante destacar que en algunos lugares de los eeuu especialmente en áreas rurales la celebración de halloween puede variar y tener lugares en diferentes fechas la realidad es que nueva york se prepara y justamente el departamento de transporte de la ciudad de nueva york promueve más de 100 eventos para reducir la presencia de automóviles en la gran manzana muchos lo valoran porque es la mejor manera de celebrar y evitar accidentes el comisionado de transporte y danis rodríguez anunció que precisamente en octubre lanzar el tercer evento anual llamado trick of street con temáticas de halloween y es bueno recordar que ya se dio la primera el pasado sábado 5 de octubre cabe agregar que previo a la fecha se realizarán algunos eventos por lo que este departamento ha tomado las medidas anticipadas precisamente para evitar incidentes lamentables lo que además permite a las personas disfrutar de más tiempo para celebrar y participar en actividades relacionadas con halloween nueva vez en nueva york la comunidad quisqueyana tendrá la oportunidad de encontrarse unidos como una sola familia en el gran foro que organiza el comité del dominicano en el exterior cada vez que el dominicano lo necesita es para defender la conquista y los derechos que tenemos los dominicanos que vivimos fuera y también a los dominicanos que se encuentran allá porque lo que queremos es enalbolar nuestro lema que el país no pertenece a todos exponiendo lo que más nos conviene y lo que más nos interesa que es el derecho que hemos adquirido en los últimos 50 años como dominicanos del exterior una gran oportunidad para la comunidad dominicana para intercambiar inquietudes y según máximo padilla presidente de codex se discutirá la agenda en beneficio colectivo la invitación es para que como dominicano del exterior no te pierdas este evento que se realizará el miércoles 23 de octubre a partir de las 6 de la tarde en fort york previsteria en chur localizado en el 1525 de la avenida san nicolas en el alto manhattan y aprovecha para expresarte dejar de sentir exponiendo tus inquietudes y la de los suyos para que tu voz sea escuchada expectativa dominicanos en el exterior ante un trago amargo de la reforma fiscal en su país república dominicana para muchos expertos analistas y economistas nadie debería pretender que una reforma fiscal sería agradable o simpática como dice un artículo del destacado periodista y economista nelson encarnación para este experto ni aún los parches tributarios aplicados en los últimos 25 años pasarán sin generar resistencia puesto que las reformas por simple que resulten terminan impactando negativamente a algún sector y precisamente este gritará según encuesta la mayoría pide la renuncia del alcalde de nueva york eric adams el 69 por ciento para ser exactos y según últimos informes sin embargo el edil insiste en demostrar su inocencia y desde su cargo según opinan algunos para adams sería mejor renunciar y no porque necesariamente sea responsable de los cargos que se le imputan sino porque sus propias gentes de su propio partido el demócrata lo han propuesto a juicio de estos como pasó con el ex gobernador de nueva york andrew cuomo también acusado de delitos federales en el 2021 y tan pronto renunció no se habla del caso el departamento de estado de los eeuu administra anualmente la visa de inmigrante de diversidad creada por ley para una clase de inmigrantes de países con tasas históricamente bajas de inmigración a los eeuu cabe recordar que no hay ningún costo para que se inscriban en el programa divi aunque hay que aclarar que las personas que están programadas para una entrevista deberán pagar su solicitud de visado antes de presentarse ante un funcionario consular cómo saber si calificas para este tipo de visa lo primero que debes saber es que los solicitantes deben cumplir con una elegibilidad simple pero muy estricta y su país debe estar entre los calificados gracias por continuar con nosotros señores fueron las principales informaciones que ocurren durante la semana un resumen completito gracias a nuestra productora general de este espacio vanessa vázquez tengo mi invitado ya conmigo bueno de la casa bolívar veras un gran líder un gran educador y digo educador porque se ha encargado señores de traer educación a la diáspora desde cada día más dominicanos que viven en nueva york en new jersey bueno de donde quieran venir pues se sigan preparando que amplíen sus conocimientos como dije al principio bolívar bienvenido bien gracias un honor estar aquí con ustedes araceli carvajal como otras veces ha estado contribuyendo con la comunidad y aquí estamos para servirle bolívar me encanta esta parte porque yo soy de la que apoyo que el ser humano amplíe sus conocimientos que sigue estudiando y no importa la edad y veo que esa oportunidad se la da usted a través de universidades y eso me encanta veo que está anunciando ya nuevos diplomados y me encanta esta parte y por eso quise hacer ese conversatorio hoy con usted gracias aracelis como siempre nosotros aquí una vez más contribuyendo con el desarrollo educativo de la comunidad neoyorquina nosotros a nivel institucional hemos continuado los trabajos a través de la pontificia universidad católica madre y maestra y hoy venimos aquí a nueva york para traerle un diplomado sobre comercio internacional y gestión consular no es no es más para enriquecer los conocimientos en esas áreas este diplomado estaba para iniciarse el 26 de octubre y terminar el 20 en la segunda semana de diciembre a quien está dirigido este diplomado está dirigido a estudiante de la rama de derecho administración y dirección de empresas así como aquellos profesionales del ámbito del comercio y gestiones consulares que buscan una formación que le que le que le otorgue conocimiento para progresar profesionalmente tanto en república dominicana como en la como en el exterior yo he participado señores de graduaciones y sobre todo muy buenos amigos como mayra y otros rafael díaz que han hecho algunos diplomados y óyeme de verdad que eso le ha dado un resultado increíble bolívar vamos a hablar un poquitito y antes de ir irnos a nuestra primera pausa vamos a hablar un poquito del objetivo y cuál es el provecho que se le puede sacar a esta preparación que nos traen a la casa porque lo trae a nueva york bueno podemos decirle al público en general que este diplomado está enriquecido con maestro a nivel del embajador josé martínez la profesora bilmari rodríguez carlos michelin julian mena manuel félix felipe carvajal en héctor cordero entre otros profesores de alto nivel de las universidades de república dominicana y new york el objetivo principal como me señala es brindar el con las bases y herramientas conceptuales y analistas para entender el contexto dominicano en el comercio internacional y la gestión consular prácticamente ahí es que está basado este diplomado donde personas de diferentes niveles podrían estar recibiendo este diplomado empleados de los consulados y el público en general nosotros como siempre recibimos estudiantes de aquí de nueva york de boston de new jersey en persilvania philadelphia en fin todo el área seco se va a concentrar en lo que es nueva york y ahí estaremos el lugar de participar es en harlem como un inocente que está en el 228 y de la 125 street en harlem manhattan ahí estaremos el próximo 26 de octubre dios mediante con todos ustedes para llevarle el mensaje como siempre de la educación para que así puedan enriquecerse y ser mejores en el futuro yo me voy a ir a una pausa voy a dejar a bolívar un ratito ahí es corta porque vamos a seguir hablando señores y motivando a que todas estas personas dominicanos de buena fe aprovechen estos cursos señores que reitero se lo están trayendo a la casa así mismo es no tiene que ir a la república dominicana va a tener un diploma pero no obstante a eso la facilidad de poder trabajar en en bueno en las diferentes áreas porque esto nada más no es para empleados de consulados no también lo que lo que piensan ser bueno a la pausa descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos senasa si ingresas a la app senasa en la opción servicios solicitud puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud también lo puedes hacer desde casa ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app senasa nuestro compromiso nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos si va a omit sabe a nosotros con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey bensilvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718 701 43 47 y al 1 800 969 56 12 tu envío es más seguro con la colina chipping hoy junto con el alcalde eric arden con la policía de la ciudad nueva york con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad gracias por continuar con nosotros señores les dije este programa para mí es muy motivador alentador porque estamos hablando de ampliar nuestros conocimientos y recuerden como les dije al principio nunca es tarde para estudiar nunca es tarde para usted prepararse no diga yo tengo 50 60 70 años no puedo hacer este curso porque para que no lo puede hacer y para muchas cosas o me equivoco bolívar excelente araceli así es este es un diplomado que como ha manifestado no solamente va basado a empleado y persona que está en vuelta hoy en los consulados sino este es un diplomado que te va a permitir enriquecer tus conocimientos pero a la vez te da la oportunidad que puede trabajar en diferentes áreas tanto a nivel institucional como la parte privada ahora bien este diplomado te ayuda a que tú puedas adquirir los conocimientos en el área del comercio internacional que hoy es algo que está en el tapete pero también te permite en el área diplomática adquirir esos conocimientos que hoy están en el tapete en cuanto a lo que es el desarrollo a nivel del mundo en término general ahora bien este diplomado te va a facilitar que tú puedas adquirir estos conocimientos con un precio a un costo bien cómodo nosotros le estamos cobrando no hemos hablado no hemos hablado del precio yo sé yo sé que yo sé que yo sé que es módico y yo sé que es para que nadie se quede y también el cupo bolívar como cuantos el cupo y los teléfonos que faltan y los teléfonos exactamente sí sí bolívar ya hablamos cuándo inicia el precio si nosotros hemos querido acomodar un módico precio de 995 dólares y esto tendrá un un costo de 350 dólares para iniciar la inscripción y luego tendrán la oportunidad de pagarlo a través de diferentes de diferentes de diferentes precios o sea o sea le van a dar la facilidad de inscribirse pagar 350 dólares y antes de que termine el curso pues usted tiene la oportunidad en ese lazo de tiempo para completar el pago es uno es una facilidad perfecto eso es así yo quiero saber las edades de qué edad o la preparación que pueda tener un individuo por ejemplo si debe ser bachiller si debe de ser universitario si debe de cómo cómo es esto miren la regla que las universidades adquieren en cuanto a la participación de un estudiante para adquirir un diplomado es no sé no necesariamente tendría que ser un profesional sino que una persona con un nivel del bachillerato o más bien con la high school puede realizar este diplomado y la edad a partir de los 20 años y así sucesivamente hasta que el deseo y el espíritu y el buen la forma de usted poder adquirir esos conocimientos se le permita es decir que es abierto bueno vamos a repetir aquí donde poder llamar a bolívar vamos a poner los teléfonos en pantalla y repetir dónde va a ser eso y cuando inicia y así sucesivamente para que el público pues pueda anotar tomar anotaciones pueda llamar y se pueda inscribir bien le dijimos que este diplomado está para realizarse en harlem como un inocente que está en el asiento 25 esteril y la tercera avenida en harlem new york new york y los teléfonos para poder participar e inscribirse son el 6 4 6 5 4 9 5 6 0 0 9 29 4 3 5 7 6 11 y por último el 3 4 7 4 6 8 4 2 0 4 a esos teléfonos pueden comunicarse y así nosotros el equipo técnico que tenemos por acá le estará respondiendo y brindándole el servicio verdaderamente exitoso bueno bolívar yo agradezco esta parte agradezco que esté con nosotros hoy pero no obstante a eso agradezco como dominicana en el exterior que nos traiga o nos siga trayendo estos cursos pues déjame decirte que ya extrañábamos porque tenía un tiempecito que que no lo traía pero aquí estamos señores y de verdad que te agradezco y vamos a motivar a ese público maravilloso para que ya me inscriba y haga estos cursos y se van a recordar de aracelis carvajal y bolívar vera gracias gracias excelente excelente gracias algún mensaje bolívar si lo que queremos es recordarle que esta es una oportunidad que se le está brindando para que los dominicanos del exterior puedan continuar preparándose y ser mejor en el futuro gracias 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 a usted bolívar bueno señores ya está dicho para que el dominicano en el exterior tenga la oportunidad de ampliar sus conocimientos para que el dominicano en el exterior señores pueda trabajar en otras áreas porque muchas veces bueno aquí en los los estados unidos todos los trabajos son dignos pero si nos preparamos podemos podemos alivianar un poco la carga que hay muchos trabajos pesados y como no tenemos la preparación en otro tenemos que obligatoriamente quedarnos ahí no les se le está dando una oportunidad para que usted pueda señores hacer una carrera esto es una carrera por si no lo sabía yo me voy a una pausa y cuando retornemos tenemos más en temas al punto y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud también lo puedes hacer desde casa ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app cenasa nuestro compromiso nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos a buenos recuerdos si va a omit sabe a nosotros con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pennsylvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1 800-969-5612 tu envío es más seguro con la colina chipping hoy junto con el alcalde eric arden con la policía de la ciudad nueva york con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad señores nos estamos despidiendo nos estamos despidiendo y yo quiero enviar este este mensaje vamos a aprovechar todas estas oportunidades vamos a ver esto como otra oportunidad otra puerta que se abre para ampliar reitero nuestros conocimientos porque nunca es tarde para es para estudiar nunca es tarde y sobre todo señores aquellos que nos hemos preparado en la primaria secundaria que hemos ido a la universidad que hemos hecho maestría posgrado pues también estos diplomados están nunca están de más todo esto nos ayuda todo esto nos aporta y sobre todo porque es algo que se trae la comunidad para que usted la aproveche esto es como traerle la comida a la cama así mismo es vamos a aprovechar todo esto y vamos a inscribirnos de verdad que sí bueno yo me voy mañana los espero en américa al día y el próximo domingo con nuevas informaciones con nuevos temas en temas al punto tv pásenla bien no 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 no